Buenas tardes, saludos, me encuentro con William Solís. William, ¿qué tal, cómo se siente el equipo de este día de haber ganado este primer juego ante lo tanto? Sabemos que tienen un mal sabor de boca después de la final 2023 que vieron ante lo tanto, fueron campeones. Bueno, primero gracias y saludos a todos los seguidores de su página. La verdad que el ambiente del equipo estamos completamente contentos, animados, encarando pues cada serie. Sí, la verdad es que nos quedamos ahí a un poquito a la orilla del campeonato el año anterior. Pero ahorita son nuevos retos, nuevas metas y eso es parte de lo que estamos trabajando con los muchachos. ¿Cómo se prepara el equipo de este Lidia en esta nueva temporada del GP24? Bueno, primero en todas las semanas hacemos un trabajo de estudio para enfrentar a cada rival. Nos preparamos así según en el área ofensiva y en el área defensiva para encarar cada nueva serie. En esta semana trabajamos fuerte para enfrentar al equipo de lo tanto, que es un tremendo equipo. Y haciendo conciencia pues con cada uno de los muchachos en importancia de cada turno, de cada rolling. Y trabajar de una manera principalmente confiado en que podemos hacer el trabajo. Que el equipo de este Lidia está para grandes cosas. ¿Qué crees que necesita trabajar más el equipo de este Lidia? No, la verdad es que el equipo de este Lidia estamos muy fortalecidos. Tenemos un staff de picheo que cualquier equipo del campeonato lo quisiera tener. Tenemos un cuerpo de bateadores ya experimentado. Y unos muchachos que están siempre dispuestos a dar la línea del momento bueno. Yo pienso de que más que todo trabajar es en cada uno de sus confianzas, en seguir planteándose metas cada uno de ellos. Porque tenemos un equipo competitivo y principalmente que nos consideramos una familia. Y una pregunta, ¿qué crees que necesita cambiar en el béisbol de Nicaragua para ser mejor? Bueno, la verdad es que el béisbol en nuestro país es el deporte rey. Y por eso muchas personas siempre están opinando de qué se necesita, de qué es lo que hay que hacer. Yo pienso de que hay muchos peloteros que todavía no llegan a los 30 años. Y están siendo un poquito relegados por distintas normativas por cada uno de los campeonatos. Pienso de que debería de haber algo para que pudiéramos estar libres. Libres y así cada quien jugar por su talento. La verdad es que hay muchachos también menores de que tienen mucho talento. Y yo pienso que con un campeonato libre también alcanzarían. Y no descuidar la otra parte que son las canteras. Las canteras y las pequeñas ligas que son los que vienen en ascenso para sustituir a todos los veteranos. ¿Hay alguna posibilidad de que regreses al terreno de juego con el equipo de este límite? Claro que sí. Precisamente por eso estoy acá. Estoy en recuperación de una lesión, un proceso que terminé lesionado la temporada anterior. Si Dios lo permita y nos presta salud principalmente, la próxima temporada estaremos ahí. Muchas gracias William. Mandarnos un saludo a esas fanaticadas fiel del equipo de este límite a la página Nuevo Horizonte Deportivo. Bueno, saludos a todos los seguidores de la página Nuevo Horizonte Deportivo que siempre están pendientes de toda la información de nuestro equipo y saludos a toda la afición de la ciudad, de este límite y del departamento completo. Gracias por su apoyo. A la Nuevo Horizonte Deportivo.